Le decía que íbamos a conversar sobre vacunas justamente, porque ahí está puesta la esperanza en el más largo plazo. Lo que hablábamos recién es para tratamientos salvando vidas de personas que están en momentos o en trances muy difíciles. Vamos a hablar sobre un convenio que ha hecho la Universidad Católica con Sinovac Biotech de China, que permitirá probar aquí, en nuestro país, algunos ensayos o algunos descubrimientos o algunos avances en algunas vacunas. Está con nosotros Susan Bueno, que ella es investigadora del Instituto Milenio de Inmunología MII, académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Susan, ¿estás por ahí? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías, y muchas gracias por la invitación. No, para ustedes, con mucha esperanza de saber en qué están, porque este laboratorio chino, Sinovac Biotech, entiendo que es uno de los cuatro laboratorios en el mundo que está más avanzado en una vacuna. Primero, cuéntanos de esa vacuna y después, por qué este convenio con Chile y los efectos que podría tener para nuestro país. Hablemos de la vacuna primero. Bueno, inicialmente, tal como tú lo mencionas, Sinovac es uno de los, digamos, centros biotecnológicos que tiene un desarrollo de vacunas más avanzado, básicamente porque se encuentra realizando las fases clínicas. Dentro de todas las iniciativas que existen actualmente en el mundo de desarrollo de vacunas, que son más de 100 actualmente contabilizadas, algunas de las cuales se están desarrollando, por cierto, en Latinoamérica y la Universidad Católica, se encuentra un grupo de vacunas que ya están en las etapas, digamos, más avanzadas, que superaron todo lo que se denomina la fase preclínica, es decir, toda la formulación de la vacuna, la evaluación en laboratorio, en modelos animales y actualmente se han realizado las fases en humanos, que básicamente evalúan seguridad y la capacidad inmunogénica que tiene la vacuna, es decir, de instrucción en la respuesta. Susana, dame un segundo, las primeras dos etapas, el desarrollo y la prueba en animales, ¿esto ya está superado o esto ya lleva un tiempo, no es cierto? Ya estamos en otra etapa. Correcto. ¿Y cómo ha dado el resultado en animales primero, en laboratorio? ¿Anduvo bien? Sí, de hecho, justamente para poder, todas las vacunas que pueden pasar a fases clínicas tienen que haber pasado inicialmente pruebas preclínicas y, por lo tanto, tienen que haber superado estas pruebas. ¿Y qué significa superar estas pruebas? Que los modelos preclínicos o los modelos animales se mostraron seguras y además que indujeron una respuesta inmune y también que fueron capaces de proteger en modelos experimentales de la infección que se producen y en este caso en particular que en el caso del SARS-CoV-2, el modelo animal son los primates, son macacarresus, se hicieron estos estudios y efectivamente se vio una protección. Ya, pasó a humanos. En China se ha hecho ya, ¿cuánto tiempo lleva y por qué viene a Chile a la prueba? ¿Cuánto tiempo lleva en China? Básicamente estos estudios clínicos se iniciaron en abril, es decir, los primeros estudios clínicos y dado que estamos en una situación de pandemia, lo que se ha planteado normalmente las fases clínicas son secuenciales. Primero se tiene la fase 1, se hacen los análisis, luego se aprueba la fase 2, pero en estos casos se hace un esquema un poco más acelerado, los cuales se aprueba inmediatamente fase 1 o 2. Pero significa que se realiza primero con un grupo pequeño de personas la evaluación de seguridad, en los cuales se van evaluando dosis, por ejemplo, escaladas y se va evaluando de que la vacuna sea segura. Es lo primero que se evalúa. Y una vez que se comprueba que la vacuna es segura, en varios de los casos de las vacunas que están en fases clínicas contra coronavirus actualmente, se inicia inmediatamente la fase 2, que tiene como función nuevamente corroborar la seguridad, pero además evaluar la respuesta inmune que induce. Estos resultados en el caso de la vacuna de Sinovac recién se están analizando, digamos, pero análisis preliminares están indicando que efectivamente indujo la producción de anticuerpos neutralizantes, que es un indicador bastante potente de que se está produciendo una inmunidad protectora. Ya, y esto en fase 1 en humanos ya está superada y estamos en fase 2. Y esta fase 2 es cuando se abren los laboratorios a probarlo en distintas poblaciones, en distintos contextos geográficos, climáticos, culturales, y por eso viene Chile. Correcto, una vez que se concluyen las etapas clínicas de fase 2, se pasa a la etapa 3, que lo que evalúa ahora en este punto es justamente nuevamente la corroboración de que se produce una respuesta inmune, pero que esa respuesta inmune es protectora. Y eso tiene varios aspectos que significan bastantes desafíos desde el punto de vista de que primero tiene que ser una población bastante grande, en las cuales se evalúa, estamos hablando de miles de voluntarios, y segundo, además tiene que estar en poblaciones en las cuales se determina que la circulación del virus es lo suficientemente, digamos, prevalente para poder efectivamente evaluar que la vacuna va a producir una protección. Eso te iba a preguntar, Susan, porque esto genera anticuerpos, defensa, es decir, pone una barrera para que el virus no entre. ¿Cómo puedo probar yo? Perdón la pregunta, yo sé que es bien poco científica, pero ¿cómo puedo probar que a mí me iba a dar y que a mí no me está dando porque me ayudó la vacuna o porque sencillamente, bueno, yo no me ha tocado el virus? ¿Cómo se hace eso en la práctica? Claro, esa es una muy buena pregunta y es ahí donde el rigor científico es sumamente importante, porque justamente aplicando análisis estadísticos se puede calcular cuánto es la población mínima que se requiere evaluar para determinar que efectivamente una vacuna es efectiva. Por ejemplo, en casi todos los países en donde esta epidemia y esta pandemia ya está declarada y se está desarrollando como lo estamos viendo, sobre todo en Latinoamérica, hay una incidencia que nos dice cuánto, de un total de una población, cuánto es lo que se está observando que se están infectando. Entonces, estos números y estos porcentajes son los que se tienen que aplicar a poblaciones vacunadas, en este caso, con la vacuna experimental y a población que no ha sido vacunada con la vacuna. Y por lo tanto, este número, esta probabilidad o este porcentaje de infección que se tiene que corroborar justamente con ensayos como, por ejemplo, PCR o con los síntomas, es lo que se tiene que registrar y por lo tanto, con números pequeños, es bastante poco robusto la indicación de que una vacuna, por ejemplo, puede estar protegiendo. Por lo tanto, como bien tú mencionaste anteriormente, se necesita hacer no solamente en poblaciones más grandes, sino que en diversas localidades. Claro, ¿puede darse, Susan, que haya una vacuna que funcione en Chile y no funcione en Chile porque tenemos climas distintos, porque tenemos diferencias, qué sé yo, en nuestra alimentación por cientos de años? Es decir, podemos tener diferencias en nuestro organismo y debemos tenerla, sin duda, en muchas cosas. Entonces, ¿debe darse en razas distintas? ¿Podría darse en asiáticos o no aquí en latinos, por ejemplo? ¿Puede pasar eso? Correcto. Eso es una muy buena pregunta y, sobre todo, más que una vacuna, por ejemplo, funcione específicamente de una población y no de otra, en términos de una vacuna es inmunogénica, efectivamente va a inducir respuesta inmune, pero es muy cierto que puede cambiar de acuerdo a la etnia, puede cambiar también de acuerdo a aspectos climáticos y aspectos también regionales. Pero uno de los aspectos más importantes que yo creo que hay que tomar en cuenta en este punto es que cuando las vacunas no funcionan, por ejemplo, funcionan para algunos microorganismos, y, por ejemplo, en otras localidades no funciona, eso generalmente se da porque los microorganismos cambian de localidad en localidad y pueden tener variaciones que favorezcan que una vacuna proteja específicamente contra un tipo de microorganismo, por ejemplo, que circula en el hemisferio norte y que sea distinto en el hemisferio sur. En este caso, en el caso del coronavirus y en el SARS-CoV-2, se ha visto que efectivamente se producen cambios, lo que se denominan mutaciones, pero no es a una tasa tan alta como se ha visto con otros virus, en los cuales es necesario, por ejemplo, hacer vacunas año a año. Por lo tanto, es una muy buena indicación de que una vacuna que funcione en una población, por ejemplo, asiática o norteamericana, podría funcionar también en otras regiones, pero, por supuesto, esto tiene que ser evaluado, y esa justamente es la necesidad y la importancia de que se generen estudios clínicos en otros países, y, por ejemplo, que en nuestro país se puedan ejecutar este tipo de estudios, conociendo que existen las capacidades y existen también un importante talento científico y clínico y médico y experiencia que nos posiciona en la región, digamos, como uno de los países en los cuales sería, digamos, importante y sería muy valioso poder evaluar. Antes de hablar sobre por qué Chile, qué va a pasar en Chile con esta prueba, con este convenio que firma la Universidad Católica, con Sinovac Biotech de China, preguntarte, ¿van a necesitar voluntarios aquí? ¿Qué tamaño va a ser la muestra aquí en Chile? ¿Y qué le van a...? Si yo fuera voluntario, ¿qué tiene la vacuna, por ejemplo? ¿Te van a meter partes de virus, un poco de virus, para ver cómo reacciona mi organismo? En fin, ¿cómo funciona? Porque entiendo que hay distintos tipos de funcionamiento en distintas vacunas. Sí, muy buena pregunta. De hecho, actualmente todas estas diferentes iniciativas que comentamos, que discutimos al principio, que son cerca de 100 las que están en desarrollo a nivel mundial, están basadas en diferentes estrategias. Y, de hecho, estas estrategias corresponden a formulaciones que se han utilizado, por ejemplo, para otras vacunas que actualmente se utilizan en el humano o formulaciones totalmente nuevas, que no se han utilizado anteriormente en vacunas para humanos. En el caso de la vacuna de Sinovac, es una vacuna que se denomina una vacuna, un virus inactivado. ¿Una vacuna qué, perdón? No te escuché bien. Es un virus inactivado. Virus inactivado. Correcto. Eso significa que es la partícula viral, pero que sufrió un proceso de inactivación, por lo tanto, esta partícula ya no es infectiva. Es decir, cuando uno se expone a esta partícula, entre comillas, está muerta. Porque es bien difícil hablar de un virus muerto, porque todavía está la discusión científica de que si realmente los virus son seres vivos. Claro. Exactamente. Pero, en términos correctos, son partículas virales inactivadas. Es decir, que perdieron su capacidad de infectar, pero mantienen todas sus proteínas y todos sus componentes. Para la multiplicación. Exactamente, que el sistema inmune lo reconozca. Induzca una respuesta inmune, pero sin el proceso infeccioso que causa la enfermedad. Es decir, va a poder multiplicarse en las células, va a poder hacer todo lo que hace y vamos a ver cómo reaccionan los organismos. Esa es la idea, ¿no? En este caso, estos virus que son inactivados no tienen la capacidad de infectar, no tienen la capacidad de multiplicarse, pero tienen todos los componentes del virus. Digamos, es toda la envoltura, todas las proteínas que se inoculan, exactamente como la vacuna de la influenza. Se va una inyección en las cuales estas componentes que están en la vacuna, estos virus, entre comillas, muertos, toman contacto con el sistema inmune del individuo y el sistema inmune se activa y genera una respuesta. Y por lo tanto, esta respuesta es protectora, conociendo ya algunos de los resultados que han dado a conocer en sus comunicados, digamos. Esta respuesta sería protectora para cuando uno se encuentra con el virus que realmente es virulento y que produce la enfermedad, esta respuesta lo detiene. Antes de subirlo. Susan, la pregunta del millón con las vacunas es que, ¿qué tipo de respuesta inmune producen? Hay respuestas inmunes, por ejemplo, la de la influenza que dura todo un año. Nosotros nos tenemos que vacunar año a año. La del sarampión entiendo que es para toda la vida. Es decir, hay diferencia en las vacunas y en las respuestas inmunes. ¿De esta qué se espera? ¿Que me la pongan una vez al año o que me la tenga que poner cada cinco, cada diez o una vez para toda la vida? A ver, con respecto a, si nos comparamos con la vacuna de la influenza, definitivamente la vacuna de la influenza puede generar una respuesta inmune que puede ser por largo tiempo. Pero lo que ocurre es que el virus va cambiando estación a estación. Entonces, la respuesta inmune que indujo la vacuna de un año va a protegernos contra el virus que va a circular ese año, pero al año siguiente este virus cambia y, por lo tanto, tenemos que vacunarnos nuevamente. En el caso del sarampión u otras vacunas que se colocan una vez en la vida, la varicela, son virus que son muy estables y que no cambian. Y, por lo tanto, la respuesta inmune que se induce con la vacunación nos puede proteger para el resto de la vida. Ahora, también hay vacunas que pueden ser muy efectivas y que se dan solamente una vez y nunca más tenemos que vacunarnos, mientras que otras tienen una duración corta y, por lo tanto, se tienen que generar lo que se denominan los refuerzos. ¿Qué sabemos de la respuesta inmune que induce de partida el virus que causa el COVID-19 y la respuesta inmune que puede inducir una vacuna? Eso todavía es tema de estudio y que está en desarrollo. Muy reciente. Porque, como bien sabemos, este virus recién apareció en diciembre del año pasado y todavía nos falta bastante que entender. Susan, hoy a las 9 de la noche, hora chilena, se firmaba este acuerdo entre la Universidad Católica, el Instituto Milenio de Inmunología MIMI y el Sinovac Biotech de China por los cambios de horario, digamos, fue a esa hora de manera virtual. ¿Se firmó? ¿Cuáles son los alcances que tiene? ¿Cuál es la ventaja de que se haga en Chile? ¿La prueba? Bueno, efectivamente, hace un poco más de una hora terminó la ceremonia de firma de este convenio entre la empresa Sinovac Biotech y la Pontificia Universidad Católica y este convenio es un convenio de colaboración científica. ¿Y qué alcance tiene este convenio de colaboración científica? Básicamente que se genera una cooperación entre ambas entidades para poder desarrollar ciencia en conjunto. Y en este caso, Sinovac es una empresa desarrolladora de vacunas, que de hecho ha desarrollado varias vacunas, entre ellas la vacuna de la influenza, y este convenio está orientado a la cooperación en el desarrollo de vacunas. Esto es lo que implica que vamos a poder tener acceso a estos desarrollos, a la información que ellos tienen, a los datos, conocer cómo se formula esta vacuna, cuáles han sido los estudios que ellos han tenido, los resultados que han tenido, más allá de lo que ellos han publicado en los papers o que se pueden dar en conferencias. O sea, tenemos un conocimiento más acabado y esto nos va a permitir como grupo de científicos a nivel nacional poder determinar si esta vacuna puede ser apropiada para evaluarla en nuestro país y de ser así poder tener los puentes tendidos para poder colaborar y desarrollar fases clínicas que son las requeridas ahora en este minuto para que esta vacuna logre superar y demostrar su efectividad en población chilena. ¿Y tener, Susan, acceso más rápido? Porque cuando se produzca va a haber una demanda enorme en todo el planeta por tenerlo. ¿Esto nos da ventaja, nos da una posibilidad, nos asegura una porción de la producción mundial a la que vamos a tenerla disponible en Chile? Justamente yo creo que este tipo de colaboraciones, que yo creo que es importante considerarlo con el puntapié inicial, de que nuestro país con las capacidades que tiene puede realizar esta estrategia para poder evaluar vacunas y hacerse parte de estos desarrollos, tiene, digamos, dos ventajas. La primera justamente es a través de convenios, de convenios que se pueden seguir desarrollando a futuro a medida que se vayan viendo los resultados y estos resultados positivos impulsan al desarrollo de estudios clínicos en este país, poder justamente tener acceso a disponibilidad de esta vacuna por nosotros como país hacernos parte de este desarrollo, es decir, contribuir en una parte muy importante del estudio de esta vacuna. Pero por otra parte también es muy importante tomar en consideración de que si bien estas vacunas son bien avanzadas y poniendo, digamos, los pies bien sobre la tierra y tienen muy buenos resultados en las fases 1 y 2, todavía no sabemos si esto va a funcionar. Por lo tanto, es importante que se sigan desarrollando no una vacuna, sino que muchas vacunas. Y tener el contacto y tener esta colaboración y este acuerdo de cooperación con productores que tienen capacidades, por ejemplo, que nosotros en Chile no tenemos, también fortalecen la investigación básica y aplicada que estamos haciendo en nuestro país para desarrollar también vacunas. Posteriormente, nosotros podemos estar, digamos, en el otro lado, en el cual nosotros solicitemos para nuestros productos poder realizar, por ejemplo, la producción de dosis aptas para su uso en humanos, incluso apoyo en fases clínicas que ellos realizan. Y simplemente también quisiera destacar que justamente tanto Chile como México y Brasil son de los países que están, digamos, en la escena internacional científica del desarrollo de vacunas que se ha destacado en un artículo en Nature la semana pasada. Y eso, por supuesto, nos posiciona como un país en el cual nosotros tenemos la capacidad de desarrollar ciencia básica, pero también de desarrollar ciencia clínica. Susan, la pregunta que todos nos hacemos en la casa y cuando escuchamos entrevistas como esta con ustedes que son especialistas. Esta es una de las cuatro más importantes o más avanzadas en el mundo, ¿cierto? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Con todas las fases que hay que hacer y con todo el apuro, entre comillas, que uno pudiera tener siendo prudente para que quede bien hecha la vacuna y no produzca problemas? O sea, que tenga seguridad, como le llaman ustedes. ¿Para cuándo? ¿Para este 2020 podría ser? A ver, yo creo que en el escenario más optimista, en el cual definitivamente ya estamos en junio, o sea, nos quedan seis meses para final de año, definitivamente yo creo que todo funcione perfecto y que no haya ningún bache en el camino. Definitivamente los estudios podrían estar completados a fin de año, principio del próximo año, pero estamos hablando de los estudios, es decir, donde se va a evaluar de que efectivamente estas vacunas funcionaron o no funcionaron, qué grado funcionaron, etc. Y si todo anda bien, todo anda a diez puntos, diez puntos todos, termina a fin de año o a principio del próximo, ¿de ahí viene ya la producción? Por supuesto, y de ahí viene toda la etapa que significa la producción, porque dependiendo del candidato que resulte exitoso, obviamente esto va a requerir de que ahora se produzca en muy altas cantidades, en condiciones aptas para su uso, que se establezcan todos los canales de distribución, de llegada, de identificación, depende justamente, estamos en una situación de pandemia, posiblemente esto se puede acelerar, pero claramente va a depender de las políticas de distribución de los países y esto podría tomar, como lo han dicho, digamos, muchas de las autoridades a nivel nacional y también internacional, no podríamos esperar antes de doce meses, de ya poder contar una vacuna. Ya. Exacto. Bueno, está bien, quedamos con bastante esperanza de todo lo que nos has contado, Susan Bueno, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología MII y académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, con este convenio que se ha firmado con Sinovac Biotech de China para probar en Chile con algunos voluntarios cómo funciona y eventualmente tener una posición de ventaja para cuando este producto salga y poder disponibilizarlo con parte de nuestra población. Susan, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, por supuesto, a todo lo que nos ha apoyado a que esto se ejecute y esperamos que tengamos un muy promisorio futuro con estas colaboraciones que se están estableciendo gracias a la ayuda de todas las entidades que están detrás de toda esta generación de este convenio. Gracias, Susan. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública.